Hey muy buenos amigos de youtube aquí les habla su amigo Gilberto dándoles la bienvenida a este nuevo vídeo y en esta oportunidad toca hablar de qué hubiera pasado si Goku viajaba al pasado parte 7 antes de comenzar con este vídeo no olviden darle a la campanita que está al ladito del botón de suscripción para así estar al tanto de las últimas notificaciones del canal bien una vez dicho esto comenzamos con el vídeo después de despedirse de sus amigos en el palacio de uranai baba Goku decide entrenar por su cuenta sin transformarse en super saiyajin y en super saiyajin 4 este se enfrenta con ladrones, vagabundo, cruza desiertos y montaña en su viaje sin embargo a pesar de que este era muy duro con su entrenamiento sentía que no tenía progresos significativos Goku dice que raro por alguna razón siento que estoy más débil que cuando comencé a entrenar acaso no será suficiente para hacerme más fuerte será que si no uso las transformaciones estas solamente me hará más débil supongo que no tengo otra opción más que averiguarlo por mi cuenta lo siento maestro me convertiré en super saiyajin en ese momento es interrumpido por unos pueblerinos que estaban huyendo a toda velocidad de su pueblo pero que no podían detenerse porque su coche no tenía frenos Goku se convierte en super saiyajin afortunadamente y entra en acción este lo salva de una muerte segura estos le agradecen a Goku por haberle salvado la vida y dice que estaban escapando de un monstruo que estaba ocasionando muchos estragos en su pueblo este decide ir a combatir este monstruo para poder entrenar Goku dice ya veo estoy seguro que ahora soy más débil cuando sujeté ese camión me dolió un poco las manos no debería ser así al no usar mis transformaciones fui muy negligente y perdí mucho poder si tan solo tuviera alguien con quien entrenar sería aún mucho más fuerte ojalá mi versión más adulta estuviera aquí si fuera así pudiera entrenar con él y me volvería más fuerte mientras tanto en el futuro Bulma se encontraba junto con Goku reparando la máquina del tiempo que usó Trunks antes de poder ser capaces de viajar al pasado una vez más Goku dice Bulma ¿te falta mucho? para acabar con la máquina del tiempo Bulma dice oye no me apures un pequeño error podría causar una explosión y podría causar que caigas en otra época Goku dice oh lo siento Bulma no te quería molestar es solo que tengo mucha prisa para ver a mi otro yo del pasado quiero mostrarle todo lo que he aprendido hasta ahora para que se vuelva aún más fuerte Bills el dios de la destrucción y Whis el ángel se encontraban viendo lo responsable que estos eran con jugar con las líneas temporales del tiempo mientras que estos disfrutaban de tomar el sol en la piscina de Bulma Bills dice míralos allí jugando con las líneas del tiempo como si fueran niños no saben lo que se les espera Whis dice y eso que ya les advertí que irresponsables no se puede jugar con la fragilidad de cambiar la línea histórica del tiempo ese mundo al que irá el señor Goku está condenado a desaparecer Goku dice oh vamos señor Bills ¿qué tan malo puede ser llegar a enseñarle a mi versión más pequeña algunos consejos para ser más fuerte? Bills dice el tiempo no es algo con lo que se juega muchacho tienes que aprender a tener más cuidado mientras tanto en el presente Goku llega al pueblo que le habían indicado esas personas y se encuentra con el monstruo sin embargo son Denshinhan y Shao los que lo derrotan como en la historia original entristeciendo a Goku al no poder enfrentarse con él para medir sus habilidades Goku dice que mal supongo que ya me quedé sin compañero de entrenamiento más tarde este se encuentra con Inoshikashou Denshinhan y Shao comiendo juntos como amigos descubriendo que era una estafa lo que le estaban haciendo a los pueblerinos estos intentan acabar con Goku pero este era demasiado poderoso como para ser derrotado por Denshinhan y Shao Goku decide convertirse en Super Saiyajin 4 y le lanza un Kamehameha aumentado a 10 veces a Inoshikashou achicharrándolo y matándolo en el proceso esto hace que se convierta en polvo mientras que Denshinhan y Shao salen corriendo con la cola entre las patas al ver lo extremadamente poderoso que es Goku Denshinhan dice este niño es un demonio Chao vámonos de aquí o nosotros también moriremos Chao dice este tipo mató a Inoshikashou como si no fuera nada es muy fuerte tengo miedo Ten salgamos de aquí a diferencia de la historia original Goku no es derrotado por Denshinhan y Inoshikashou y no se reforma porque ya estaba muerto luego de pasar 3 años finalmente se celebra el Tenkaichi Budokai para probar los resultados de su entrenamiento Goku no atraviesa el continente nadando como en la historia original dado a que este usó la teletransportación convertido en Super Saiyajin 4 para llegar a la sede del torneo de las artes marciales donde lo estaban esperando sus amigos el maestro Roshi se enoja con Goku al verlo llegar convertido en Super Saiyajin 4 el maestro Roshi dice niño acaso no te dije que no usaras sus transformaciones si querías crecer y mejorar Goku dice lo siento maestro pero tenía que usarlas sentía como si mi poder se iba perdiendo como mi poder se iba de mis manos al no usarlas el maestro Roshi dice ya veo al no tener un maestro con quien entrenar adecuadamente tu te estas poniendo mas débil que antes Bulma dice Goku nos da mucho gusto de verte después de mucho tiempo Goku dice yo tambien los extrañe amigos espero que se hayan vuelto mas fuerte en estos 3 años Krilin dice ni creas que te voy a dejar ganar Goku aunque seas fuerte no te lo pondremos fácil en el torneo estos comienzan el torneo con rondas de clasificación como en el torneo pasado antes de pasar a los combates de eliminatoria Tenshinhan y Xiao se sorprenden al darse cuenta de que Goku estaba participando en el Tenkaichi Budokai sin embargo deciden quedarse porque necesitaban el dinero del torneo este se enfrenta contra el rey chapa derrotándolo como si fuera un principiante por sus técnicas especiales sin la necesidad de convertirse en Super Saiyajin Goku y sus amigos llegan a los octavos de final donde se enfrentarán con Tenshinhan junto con un personaje random sin olvidar que Jansha ya había muerto a manos de Goku en los primeros capítulos mientras que Jackie Chun se pelea contra el Lobo Hombre y Chaos se enfrenta contra Krilin mientras que Goku se enfrenta contra Panputs todo transcurre como la historia original pero el maestro Roshi estaba preocupado del increíble progreso que ha tenido Goku en sus entrenamientos a pesar de que no utilizaba el método convencional el maestro Roshi dice esto es malo no pensé que Goku se iba a volver más fuerte desde la última vez que peleamos es increíble como yo el maestro no puedo alcanzar a su discípulo que tan fuerte será en el futuro acaso no podré recuperarme de esa humillación que pasé con él en el torneo pasado Jackie Chun le gana al Lobo Hombre al derrotarlo con fingir que la cabeza de Krilin era la luna mientras que Krilin le gana a Chaos metiéndole un puñetazo muy fuerte en un descuido de este por su parte Goku se enfrenta con Panputs quien intenta alardear de su fuerza en frente de este muchacho pero es derrotado por Goku Super Saiyajin Fase 4 con un solo golpe para enseñarle una lección a ese fanfarrón Goku dice que mal me había entusiasmado con este sujeto para nada pensé que si íbamos a usar nuestros máximos poderes esta sería una pelea muy emocionante esto me pasa por elevar mis expectativas Tenshinhan dice esa transformación de nuevo como se supone que pueda derrotarlo si es tan poderoso no tengo otra opción más que usar todo mi poder desde el principio en la semifinal Goku no es quien se encarga de derrotar a Jackie Chun sino que es Tenshinhan quien se enfrenta con Jackie Chun humillándolo como en la historia original en su lugar salvándose de la humillación que le iba a propinar Goku Super Saiyajin 4 y finalmente Krilin se enfrenta con Goku en una pelea muy desbalanceada Krilin dice Goku sé que no soy rival para ti pero trata de no transformarte en Super Saiyajin o moriré amigo mío Goku dice no puedo hacer eso Krilin por respeto a ti no puedo contenerme en usar toda mi fuerza sé que podrás soportarlo y hasta podrás incluso hacerme cosquillas Krilin dice espera que Goku humilla a Krilin sin piedad convertido en Super Saiyajin 4 durante su combate este le rompe las piernas y los brazos al mandarlo a volar fuera de la arena muy rápido provocando que este se estrelle contra la pared Krilin sale en camilla al hospital por múltiples fracturas amenazando su vida Krilin dice ay mamá no puedo sentir las piernas chau hey muy buenas amigos aquí les habla su amigo Gilberto si disfrutaron el vídeo no olviden darle like comentar y compartir que eso me motiva mucho a seguir trayendo más vídeos como este los invito a seguirme en mis redes sociales que estarán allá abajo en la descripción de este vídeo donde podrán seguirme también como por Facebook, Twitter, Twitch o Instagram les recomiendo que me sigan más por Twitter y por Instagram que es donde suelo ser bastante activo ah y también pasense por Twitter o sea ahí estoy subiendo videos de mi dibujante de vez en cuando y si tienen alguna preguntita también la respondo por allí amigos yo que la verdad disfruté muchísimo haciendo esta teoría había pasado mucho tiempo más o menos aproximadamente como un mes o dos desde la última vez que había traído el capítulo 6 y me puso muy contento de volver a traer otra parte de esta teoría ahora bien, toca hacer otra teoría pero no les voy a decir cuál será creo que prefiero mantener la sorpresa hasta que les desvele el trailer de lo que voy a traer y así fue todo chicos nos veremos en el siguiente vídeo muchísimas gracias por acompañarme aquí yo por los momentos me despido y nos veremos en el siguiente vídeo Sayonara amigos Adiós Adiós Adiós